¿Qué te hizo llevar, Joel? Salúdelo, quejese al aire porque está en línea. Joel, Joel Rossi, mi amor, ¿cómo le va? Hola, Coqui, ¿cómo andas? Hola, Joel, ¿cómo que no había lugar en el camioncito para mí? No había lugar, no había lugar. Está con el barbijo. Hay solo tres lugares. Hay tres lugares, perfecto. Escuchame, Joel, decime que te dieron el camión ya explotado de donaciones. El camión está al 50%. ¡Ay, vamos, gente! Vamos, gente, hay que seguir, seguir, seguir donando. Tené en cuenta, Coqui, es muy grande el camión. O sea, la idea a esta Conecter es hacerla con una camioneta. Y la gente de cargo dijo, no, le vamos a dar un camión, que se va, que se va. O sea, que ya hemos superado las expectativas y esperamos mucho más. ¿Dónde están ahora, Joel? Contanos. Ahora estamos en el barrio Primero de Mayo, en La Manzana 32, en 9. Mira, me estoy acercando acá. Está Claudia esperándonos. Hola, Claudia, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Me estoy tocando el barbijo con el tecropo, ¿no? No, parecemos todos astronautas. Claro. Está con su hija. ¿Cómo andas todos? Bueno, perfecto. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes la escuchan bien, Claudia? Sí, sí, escuchamos perfecto. Ah, bien, me quedo tranquila, entonces. Porque está chocando el antipop, ¿viste? Y el coronario está jugando. Claro, claro. No, uno me está esperando con una vuelta. ¿Qué tal? Sí, lo que pudimos juntar, algo es algo. Por lo menos zapatillas, algo de abrigo hay. ¿Juntaste de acá de tu casa o le hiciste a pedir a los vecinos? No, de acá de acá. ¿Cada te pusiste a manillar a la gente de acá? No, 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 andamos en el casa de acá. ¿Y ella es tu hija? Sí. ¿Cómo se llama? Luana. ¿Es tu única hija? Sí. Bueno. Mi marido debe estar escuchando que estamos saliendo en vivo. ¿Para su marido está acá en la casa? No, trabajando. ¿Hay que trabajar? Está en una fábrica al fondo. ¿Y vos a qué te dedicaste? Soy la oferta. O sea que todo este tiempo también lo cortaste ni un poquito. No, ahora fui el trabajo. Bueno, y nos están esperando con la olla. Rosy, la recibí, por favor. Vamos a cargar. Gracias, gracias. Vamos a la ventana, Claudia. Así que, ¿llegamos o no a la ocasión? Sí, sí, sí. Vamos a ir. Estamos en un cuarto más o menos del recorrido. Y acá nos vamos a Residencial América. ¿No está lejos de Residencial América, no? Ni idea, chico. El GPS. Bueno, gracias. La verdad que muchas gracias. Se nos va a poder ir aquí. Gracias por colaborar. Ahí está Claudia. Y nos estamos subiendo otra vez al camioncito. Tenemos que ir a velocidad. ¿A dónde se van, Joel? ¿A dónde se van? Ahora nos estamos yendo a la calle San Salvador. Sí. San Salvador, al 1400. Esto es Residencial América, ¿no? Sí, señor. Atención, Residencial América. Está yendo Joel Rossi para allá. Así que, atención, ya. A último momento. Meten en la bolsa lo que encuentran. Y va a estar Joel Rossi allí en Residencial. Mira, Joel, te comento que los mensajes generan también mucha expectativa. Porque dice, estamos en Jorge Ñuber y esperándote, Joel. Dice, acá, aguanta el móvil solidario. Bueno, mucha gente prendiéndose. Y también sacando fotos de cuando fueron parte de la cadena solidaria con Caro y ahora con vos en ese camión. Así que, bueno, hay mucha alegría también y ganas y gratitud de colaborar. Está buenísimo esto de pasar, digamos, es como un take away solidario. Sí, total. Eso hablábamos recién con el canal instituto que me trajo hasta acá, encontréme con el campeoncito. Y es una experiencia maravillosa. Para, Joel, Joel, acá, mira, porque esto es minuto a minuto. Dice, no se vayan, yo estoy cerca de donde están ahora, nos dice un oyente que está escribiendo en este momento. ¿Se pueden demorar dos minutos? Bueno, a ver, a ver, si él nos ubica, él sabe, digamos, cómo está. Está en Barrio Los Sauces. ¿Barrio Los Sauces? ¿Será? Mira, bueno. ¿Está cerca de la América? Ah, ¿está cerca de la América? Bien, porque ahora están en primero de mayo, le contamos a la gente. Joel habló conmigo esta mañana, dice que estaban cerca. El apel, Luis. Mira, en este momento ya estamos acá arriba del caminito, estamos yendo. Esto de ir haciendo radio arriba de un camión. No es como un papá Noel, pero que recolecta, no que lleva. Claro, le venimos a tratar. Pero, pero, la idea es la siguiente. Las paradas estratégicas serían que la gente nos alcance, la gente se adelante a nosotros. Claro. Si este chico que nos... Claro, que ellos vayan. Nosotros no nos estamos yendo a la calle, como les dije, San Salvador, al 1400. San Salvador, 1400. Claro, que nos encenen allá. Claro. En Residencial América, gente, por favor. San Salvador, al 1400, Joel Rossi, se está dirigiendo en este preciso instante. Van a estar en cuánto, 10, 15 minutitos. Claro. Este vecino que dice que vive en Barrio de los Sauces es el de La Pelo, que habló con nosotros esta mañana en Encendidos, y que tiene todas las bolsas etiquetadas perfectamente. Hay dos pacos de residencial América. Mira, acá me está diciendo que tenemos dos casas para hacer una residencial América. Bien. O sea, que vamos a estar un ratito en residencial América. Y después nos vamos a Villasalaya. Bien. Perfecto. Para que la gente más o menos nos vaya pidiendo el crono, digamos, de para dónde pueden cruzar. Ahora coordinamos con la gente que nos está escribiendo, que queda en puntos intermedios. En algunos casos podemos enviar un remis. Y si no, se acercan ahora a Barrio San Salvador. Se están dirigiendo ahora. Se van a residencial América. Y después se van a San Salvador. Y después San Salvador. Bueno, ese es el recorrido. Bueno, Joel, en minutos seguimos con más con esta campaña solidaria. Todo el tiempo, todo el tiempo en la programación de PLX Pulso, porque estamos en ese objetivo de dar abrigo. Y ahí está Joel Rossi en vivo e indirecto desde el camión de transporte cargo, obviamente, con el 50% hasta ahora que se va sumando. Y hay mucha gente que ya prácticamente se quedó. ¿Lo dejaron manejar? Sí. Mira, para contarle a Coqui también, que ustedes por ahí la mañana se me venían escuchando, pero el objetivo inicial era juntar 50 bolsas de consorcio. Decide haber por lo menos 200 años también. ¡Guau! ¡Qué bueno! Tremendo, qué lindo. Lo que pasa es que, claro, cuando la gente es del grupo cargo de la división Expreso, pero con este camión, se nos cuesta el tercer objetivo. Sí, buen movimiento ahí. ¿Se cortó un poco ahí? ¿Se dejaron manejar el camión, Joel? Sí, bueno, ahí se cortó un poquito, pero bueno, porque va en movimiento arriba del camión de cargo de transporte, va todo custodiado. En minutos vamos a volver con Joel Rossi. Señores, 14.58 en la República Argentina. Acá estamos en la campaña, obviamente, de Pelé que expulso, Das Abrigo. Hay mucha gente que se va reportando. Si tienen y si van cerca del recorrido del camión, manden mensajes y los guiamos al 351-859-0858. Acá estamos en Fernet con Pequi. Debe haber sido mi primer decreto.